Música Buenas noches mis amigos de Clima Extremo Noticias En este nuevo video traeremos imágenes de la tormenta tropical Wony que se fortalece en agua del pacifico mexicano Hasta el momento esta tormenta tiene viento sostenido de 105 km por hora Y es posible que al pasar las horas se convierte en un huracán de categoría 1 En las agencias meteorológicas en México y el Centro Nacional de Huracanes Dice que Wony llegaría a un huracán de categoría 2 Y las bandas nubosas provocan lluvias y vientos fuertes al sur de México Y las personas deben estar alertas por este fenómeno Esto es Noticias, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!